buenas bienvenidos a un nuevo vídeo ahora lo que vamos a ver son las caras de los jugadores del chelsea que me estaban pidiendo ahí en los comentarios de youtube empezamos con arquero sech acá lo tenemos a ivanovic pasamos a david luis david luis estamos con terry y la cinta de capitán vamos a ashley cole ashley cole vamos a michael lampard la verdad que los jugadores de la liga inglesa gran parte están bastante bien logrados ramírez no solamente la cara sino todas las facciones de no del cuerpo el cuello las dimensiones de de la cabeza o sea va todo bastante bien logrado vamos a ir el más flojito de todos novato hazard el belga debe ser porque bueno se está haciendo famosito de a poco pasamos a mata también bastante bien logrado mata la verdad que no es como que una cara pegada como a veces pasa en los goles del pez aunque algunos en el pez están muy bien logrados a veces se nota como que es la cara pegada nada más o sea la forma de la cabeza y eso eso no tiene mucho que ver bueno en esto y es por hizo las cosas hizo bien los deberes hizo la tarea el niño torres aunque hay que decir bueno que las algunas caras del pez están bastante bien logradas pero algunas del fifa están mejorando a pasos agigantados el niño torres el árbitro vale al árbitro panchito la molina la bocha y vamos con los suplentes turnbull la verdad no sé que cara debe tener turnbull pero bueno parece que no es una cara genérica ya pasamos a otro jugador más a Cahill defensor de la selección inglesa ahí lo tenemos a Malouda ya pasamos ahí ya vemos una carita esto ya más que nada genérico Bertrán un defensor Oscar un meocampista ofensivo también una cara genérica pasamos a Paulo Ferreira es una cara real otra cara genérica acá para la pilicueta meireles bastante meireles acá estamos con el rubiecito este como era Marín Marín pueden ver la diferencia de los jugadores es el cuello como sale la nuez se parece un poco un poco deformado pero bueno parece que estaba como no todos no todos no son todos iguales en la circunferencia de la cara el cuello y todo eso bueno la diferencia de este con el otro este es Benayon el histórico Benayon que ya está en las reservas pobre no aparece ni en los suplentes Sturridge punta rapidito del Chelsea y con eso cerramos y bueno pequeño podemos llegar a ver un poco del detalle de las camisetas bastante bien logradas los números todo el conjunto y vamos a ver las camisetas suplente la visitante también si uno hace un zoom puede ver como que se ve el entretejido ¿no? de la tela bastante bien logrado bueno vamos a seguir más adelante con más videos espero que sigan en contacto con el canal y espero sus comentarios saludos